¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y es que finalmente ya tenemos iOS 17.2 para todos ya puedes actualizar tu iPhone y justamente en este video te traigo todo, todo lo nuevo porque son muchas cosas aunque no lo crean, unas mejores que otras pero son bastantes y sobre todo también les voy a contar que tal mi experiencia con la batería y el rendimiento de esta actualización que creo es de las mejores que va a estar lanzando Apple y creo que al fin lo ha logrado Apple y bueno vamos a empezar con las novedades de iOS 17.2 y primero lo primero tenemos si una nueva aplicación que están viendo aquí es la aplicación del diario y que es esto pues tal cual y como se llama una aplicación del diario donde nosotros vamos a poder escribir lo que hacemos diariamente lo que antes se hacía en una libreta ahora de forma digital y como ya vieron podemos protegerla con el Face ID o si tienen aún el Touch ID también podemos protegerla con el Touch ID y ya vieron que podemos agregar el ejercicio que hagamos, la música que hemos estado escuchando recientemente, fotografías, videos, FaceTime que hayamos hecho está bastante bastante padre, vamos a poder recibir notificaciones para que cada vez nos esté recordando durante el día si queremos agregar algo o también cosas que hemos hecho como entrenamientos nos va a sugerir también si lo queremos añadir a lo que es nuestro diario podemos agregar muchas muchas cosas, vamos a poder crear aquí una entrada nueva por ejemplo texto, agregar fotos, ubicaciones, audio, videos, prácticamente lo que sea repito es un diario pero es un diario nuevo, digital díganme ustedes honestamente si van a utilizar la aplicación yo he tratado de utilizarla pero honestamente es un poco complicado se me olvida a pesar de que si recibo notificaciones de que si quiero agregar tal cosa que acabo de hacer o algo por el estilo pero honestamente se me olvida y como ya vieron como les dije podemos protegerla con el Face ID o con el Touch ID además todo esto está sincronizado en iCloud entonces si esto o si ustedes añaden algo en su iPhone y tienen un iPad por ejemplo o tienen otro dispositivo también va a salir y se va a actualizar sin ningún problema y repito vamos a recibir recordatorios como notificaciones por si queremos añadir nuevas cosas a nuestro diario en esta aplicación que se ve y está bastante bueno continuando es que tenemos cambios dentro de lo que es mensajes, lo que es iMessage también y dentro de la aplicación de mensajes pues bueno normalmente digo ya podríamos nosotros agregar siempre stickers de esta forma por ejemplo arrastrando a los mensajes, eso siempre se ha podido pero algo nuevo dentro de esta actualización es de que ahora si mantenemos presionado siempre tenemos reacciones arriba pero ahora también podemos agregar como una reacción algún sticker tenemos ahí el botoncito de agregar sticker, le picamos ahí y podemos añadir lo que nosotros queramos y bueno no es la gran cosa pero está cool, tal vez es un poco más rápido de hacerlo así que está padre eso. Otro cambio respecto a la aplicación de mensajes es de que si estamos en una conversación o en un grupo y tenemos muchos mensajes pues tendríamos que subirnos ¿no? tendríamos que estar buscando en donde inicia la conversación pues bueno eso ya no va a ser necesario porque en el caso de que tengamos muchos mensajes dentro de alguna conversación o algo así vamos a tener una flechita el cual nosotros le vamos a picar y nos llevaría directamente a donde inicia la conversación en donde nosotros prácticamente nos quedamos y dejamos de ver los mensajes y está cool, digo tampoco, repito no es la gran cosa pero está bien que vayan mejorando poco a poco lo que es mensajes de app algo que me gustó mucho dentro de esta actualización es respecto a los memojis para activarlos aquí dentro de mensajes por ejemplo activamos los emojis deslizamos hasta acá y tenemos este botoncito de los stickers o también memojis vamos a darle aquí a los tres puntitos ahí arriba ustedes vieron y vamos a darle donde dice editar aquí nosotros tenemos la opción ahora de editar el cuerpo anteriormente siempre habíamos podido agregar accesorios, editar lo que es todo lo demás la cara, los ojos, las cejas, el cabello pero ahora podemos editar el cuerpo, personalizarlo delgado, gordo, incluso para las mujeres tenemos aquí también para el gusto entonces está bastante cool, vean como me veo yo como operado nosotros podemos customizar esto la verdad me gusta como se ve esto honestamente me gusta ustedes configúrenlo como ustedes quieran la verdad a mí me gusta esto porque hay algunos memojis en donde pues están estas reacciones y se ve el cuerpo y se ve cool, se ve más real el anterior creo que se veía muy fake sin embargo siento que en algunos todavía se ve bastante rarito por ejemplo déjenme mostrarles este de la mano por ejemplo se ve muy raro como que la mano se ve deforme se ve muy gigantesca le falta perfeccionar a Apple los memojis en algunos pero la verdad eso de personalizar el cuerpo más a como seamos nosotros está padre otra novedad para mensajes se llama verificación de contacto pero no está dentro de la aplicación sino en ajustes y principalmente en iCloud vamos a buscarlo para que sea más fácil vamos a buscar verificación y ahí está verificación de clave de contacto vamos a seleccionarlo nos va a mandar directamente a los ajustes de iCloud en donde está esta sección podemos activarlo y de esta forma nosotros vamos a poder verificar a nuestro contacto ¿a qué se refiere esto? por ejemplo tal vez no estamos seguros de que estamos hablando con la persona que dice ser esto creo que sería más por ejemplo cuando alguien nos contacta tal vez alguna empresa algún... no sé realmente sería complicado me gustaría saber quién va a utilizar esto o personalmente yo no lo voy a usar porque una en México casi nadie utiliza iMessage y segunda pues no creo que sea necesario normalmente en iMessage hablo con las personas que yo conozco y hablo entonces no creo que sea necesario pero en Estados Unidos por ejemplo que utilizan muchísimo iMessage esto sería muy útil y en general puede ser algo muy útil simplemente para ver que en efecto estás hablando con la persona real con la persona que dice ser también por último para mensajes dentro de la aplicación ajustes nos vamos a privacidad y seguridad hasta abajo tenemos algo que se llama advertencia de contenido íntimo mi recomendación es que siempre tengan esto activo principalmente las mujeres tristemente pero esto detecta pornografía detecta nudes detecta fotos íntimas que no queramos recibir pues obviamente alguien nos puede llegar a mandar algo así ya sea por airdrop, por mensajes, por mensaje de video o incluso ahora por stickers entonces esta novedad ya estaba esto no es nuevo por así decir ya estaba desde hace tiempo pero ahora funciona también en stickers si no quieren recibir ahí cosas que no quieren ver actívenla y también va a funcionar ahora en los stickers ahora sí ya por último de mensajes en los ajustes de iCloud de nuestra cuenta tenemos aquí mostrar todo mensajes en iCloud esta opción ya estaba pero no en su totalidad funcionando así que podemos activarla yo personalmente la tengo desactivada en este iPhone pero sí en todos mis otros dispositivos ¿esto para qué? para que siempre esté de forma segura todo guardado y podamos almacenar todo aquí y se almacene en iCloud las conversaciones y no en el iPhone eso está súper bien porque honestamente iCloud no iCloud iMessage los mensajes que utilizamos dentro de la aplicación de mensajes Apple utiliza bastante espacio porque las fotos y videos se mandan en la calidad original prácticamente y que se guarde ahora en iCloud es muchísimo mejor ahora con Siri nosotros vamos a poder añadir información respecto a salud para poder lograr hacer esto tenemos que entrar a la aplicación de ajustes vamos a bajar un poco y vamos a entrar a privacidad y seguridad y aquí vamos a bajar un poco donde tenemos la sección de salud bajamos otro poco tenemos aquí Siri y debemos de activar la opción de acceder datos de salud ahora sí cada vez que nosotros le digamos a Siri nuestro ritmo cardíaco o que pesamos tal peso y cosas por el estilo Siri va a añadir esta información a lo que es nuestra información de salud a la aplicación de salud y creo que eso honestamente pues sí es útil díganme ustedes en los comentarios que tanto utilizan la aplicación de salud en lo personal a mí me gusta mucho ofrece muy buena información así que díganme en los comentarios algo que hizo Apple en iOS 17.1 es agregar nuevos tonos de notificaciones por ejemplo si nos vamos a sonido y vibración tenemos aquí alertas predeterminadas esta es una nueva sección donde nosotros podemos cambiar los tonos de notificaciones pues de las notificaciones que tenemos por defecto ¿a qué me refiero? de aplicaciones como Instagram de X de YouTube de Facebook de TikTok siempre que recibíamos una notificación es un ejemplo de esas aplicaciones o de cualquier otra pues se escuchaba este tono que está aquí no sé si se logra escuchar bien pero una queja era esa o que era muy bajo o que simplemente a la gente no les gustó y bueno ahora podemos elegir el que nosotros queramos incluso uno personalizado o alguno que hayamos comprado y eso está cool también la vibración la podemos cambiar o customizar o personalizar más bien como ustedes quieran así que aprovechen esto porque creo que está bien díganme qué tono utilicen ustedes a mí en lo personal me gusta el nuevo y sí tal vez se escucha un poquito bajo pero no me quejo está bien díganme ustedes qué piensan de eso ahora también dentro de la aplicación de Apple TV tenemos un pequeño rediseño bastante mínimo pero es que han eliminado a iTunes como tal también del Apple TV y es que ahora también por ejemplo tenemos aquí unido este botoncito tenemos Apple TV Plus es muy pequeño el cambio pero al final es un cambio dentro de esta aplicación díganme ustedes en los comentarios si utilizan o si ven consumen contenido de Apple TV Plus tenemos algo nuevo para los posters de contactos en este caso aquí tengo este por ejemplo vamos a darle en editar vamos a darle una vez más en editar y elegimos personalizar vamos a entrar aquí elegimos poster y ahora cuando nosotros seleccionamos el nombre del contacto tenemos una opción que es de arcoiris las letras obviamente va a depender de qué tan largo sea el nombre de nuestro contacto pero van a aparecer en colores en diferentes colores de los arcoiris está padre no es mucho digo honestamente ya los posters de contactos tienen bastante configuración y personalización así que esto creo que le añade aún un poco de más color a los posters de contacto este cambio tal vez no sea para todos pero dentro de la aplicación ajustes si vamos a general y vamos a AirPlay y Hand Off tenemos aquí algo llamado Receptor AirPlay y esto para qué va a ser para los Apple Vision Pro que vienen ya el próximo año aquí dice transmito y comparte contenido de un Apple Vision Pro a tu iPhone está cool pero obviamente casi nadie lo va a utilizar a menos que tengas y vayas a adquirir los Apple Vision Pro pero si lo activamos aparece estas opciones todavía por si necesitamos solicitar contraseña permitir para quien todos o el usuario actual que seríamos nosotros está cool pero si no tenemos el Apple Vision Pro pues no sirve de nada tenerlo activo tenemos algo nuevo para el botón de acción para todas aquellas personas que tengan el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max y es traducir nos va a traducir en tiempo real lo que estemos diciendo va a detectar el idioma y lo va a traducir a otro obviamente esto lo podemos configurar pero por ejemplo vamos a ponerlo a prueba ahí está activo y me está escuchando hablar en español y esto de forma automática lo va a traducir a otro idioma que en este caso va a ser inglés ahí está y también lo va a reproducir de forma automática está muy muy buena esta función ahora también dentro del iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max vamos a poder tener la opción de grabar en video espacial ¿esta opción para qué es? pues bueno para que nosotros podamos utilizar y ver este video principalmente en los Apple Vision Pro es forzosamente grabar de forma horizontal se graba a 30 cuadros por segundo en alta definición solamente no en 4K ni nada si se preguntan cómo se ve un video grabado de esta forma con el video espacial pues se ve exactamente igual en un iPhone la idea es que esto se pueda ver en el Apple Vision Pro y ahí es donde la magia va a suceder si tienen un video así en la parte de arriba les va a aparecer espacial el cual nos indica que pues es un video hecho en este formato que hemos nosotros seleccionado aquí ahora no va a estar activado siempre tenemos que activarlo para eso vamos a entrar a la aplicación de ajustes nos vamos a lo que es aquí abajito donde tenemos lo que es la cámara vamos a formatos y en la parte de aquí abajo vamos a tener video espacial para Apple Vision Pro lo activamos y listo por cierto dime en los comentarios si vas a comprarte los Apple Vision Pro cuando salgan Apple dice que ha mejorado el zoom el enfoque sobre todo en el zoom de los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max principalmente en video y enfocándonos en objetos pequeños diganme ustedes pónganlo a prueba yo ya lo estuve probando y creo que sí digo es difícil de darnos cuenta enfoca bien no lo hace tan mal pero díganme en los comentarios pónganlo a prueba y díganme ustedes qué piensan al respecto FaceTime ha mejorado y es que cuando entremos a un FaceTime grupal nos va a avisar si en ese grupo o en esa videollamada grupal hay alguien que nosotros tengamos bloqueados por si no queremos entrar tenemos también mejoras para la aplicación del clima déjenme entrar aquí y es que por ejemplo cuando nosotros abrimos el mapa y elegimos precisamente aquí tenemos diferentes opciones para ver información de la precipitación de la lluvia la temperatura la calidad del aire y el viento tenemos mejoras tenemos mayor información para precisamente lo que es la precipitación en el mapa de las lluvias entonces está cool repito estos cambios son como que insignificantes pero al final son novedades dentro de esta actualización y lo mismo es para lo que es el mapa del viento tenemos mejor y más información respecto a este mapa del viento además se ve bastante bastante padre honestamente no utilizo mucho esto pero está muy interesante de verlo así que ahí lo tiene también respecto a la aplicación el clima es que tenemos nuevos y bonitos widgets vamos a entrar en modo de edición vamos a añadir widgets y tenemos nuevos widgets del clima relacionados a lo que es el viento por ejemplo este de aquí es nuevo este también es nuevo la verdad se ve bastante bonitos lo mismo totalmente informativos no es que vayan a hacer algo más o se vayan a ver más bonitos simplemente más información respecto al viento precipitación y demás mejoras en general tanto en widgets relacionado a lo que les mencioné anteriormente dentro de la aplicación del clima y por último también del clima si nos vamos hasta abajo yo esto casi no lo sabía pero tenemos aquí lo que es el calendario lunar si vamos hasta la parte de hasta abajo tenemos aquí lo que es información de la luna y ahora vamos a poder ver las fases lunares de todo el mes entonces esto está bastante bastante padre aquí nosotros podemos moverle y se ve muy muy bonito se ve padre la verdad es que se ve muy bien vamos a ver luna llena el 25 de enero eso está cool yo casi no sabía de verdad creo que ni siquiera sabía que podíamos ver esto de la luna y en esta actualización pues lo han mejorado porque podemos ver todas las fases del mes con AirDrop ahora tenemos mejoras ya saben que cuando nosotros acercamos los iPhones de esta manera tenemos una bonita animación y podemos compartir incluso fotografías documentos y demás y bueno ahora también vamos a poder compartir pases alguna entrada del cine algún boleto de viaje alguna entrada del concierto y más cosas que bueno que van mejorando el AirDrop de esta forma porque está muy cool compartir cosas acercando a otro iPhone está muy padre y que bueno que lo vayan mejorando ahora en el App Store en teoría deberíamos de tener un nuevo diseño muy similar a lo que ahorita les voy a mostrar en la parte de aquí arriba deberíamos de tener todas estas categorías sin embargo no sé si nada más funciona principalmente en Estados Unidos estas categorías deberían estar aquí arriba solamente funciona en Arcade si van a la sección de Arcade esto tal cual y como lo tenemos aquí deberíamos de tenerlo también en la sección de Apps de aplicaciones y por alguna razón pues no lo tenemos no sé por qué repito no sé si sea únicamente para Estados Unidos pero por lo menos en Arcade se ve bonito me gustaría que estuviera también aquí tal cual y como en Estados Unidos aparece díganme si a ustedes les aparece aquí en Apps tal cual y como les aparece en Arcade tenemos un nuevo y bonito widget de reloj que es este que están viendo aquí un reloj digital la verdad se ve bastante padre de ahí en fuera solo tenemos los mismos díganme qué piensan si utilizan los relojes o más bien principalmente los widgets del reloj pero lo mejor de esto creo honestamente es que está disponible para el modo Standby el modo en espera así que creo que ahí es donde más bonito se va a ver hay mejoras al momento de que nosotros queramos rellenar algún tipo de formulario por ejemplo este es un PDF y de forma automática nos va a decir si queremos autocompletar lo que es el formulario está cool esto ya existía pero ha sido mejorado así que muy bien ahí ya tenemos compatibilidad de la carga inalámbrica Standard QI2 que es carga inalámbrica rápida de 15 watts para los iPhone 13 y los iPhone 14 en los iPhone 15 y iPhone 15 Pro esto ya estaba así que no va a ser necesario no es una novedad como tal en estos iPhones pero si para los iPhone 13 si tú tienes un iPhone 13 o un iPhone 14 y tienes un cargador que funciona de forma inalámbrica como si fuera tipo MaxSafe pues bueno ya vas a poder cargar a 15 watts que es la carga rápida permitida por parte de Apple sin ningún problema sin que sea forzosamente un cargador MaxSafe oficial de Apple pero eso sí el cargador debe de ser calidad porque si no sale peor después de actualizar al entrar a la aplicación de fotos les va a salir esta alerta que les va a solicitar un permiso para acceder a Apple Music esto para la sección de recuerdos donde podemos utilizar música y crear ciertos videos dentro de la aplicación de fotos así que no se preocupen es totalmente seguro otro cambio pequeñito es dentro de la aplicación ajustes vamos a general y tenemos aquí Apple Care y garantía aquí vamos a poder ver todos los dispositivos en el cual tengamos Apple Care o la garantía de nuestro iPhone o de cualquier otro producto que nosotros tengamos está cool se ve más bonito a lo que teníamos anteriormente así que está bien un triste cambio para Apple Music más adelante les hablo respecto a Apple Music que había en esta actualización si vamos a listas de reproducción podemos nosotros marcarlas como favoritas si mantenemos presionado podemos agregar a favoritos y en cuanto se agregan a favoritos podrán ver que se agrega una estrellita ahí al lado vamos a darle tap al punto que está ahí a las tres líneas que se ven allá arriba y nosotros podemos elegir el filtro de favoritos y de esta forma vamos a poder visualizar todas las canciones que hemos marcado como favoritas o aquí también todas las listas de reproducciones que hemos marcado nosotros como favoritas está cool ya lo habían implementado antes pero ahora lo mejoraron y lo añadieron para las listas de reproducción respecto a la función anterior de música de Apple Music en los ajustes en la aplicación ajustes nos vamos a música tenemos esta opción de agregar canciones favoritas o sea que las canciones que marquemos como favoritas se van a agregar automáticamente a nuestra biblioteca de música tiene lógica pero si no quieren que suceda esto simplemente desactivenlo yo lo personal lo dejo pero ahí está la opción para que la activen o la desactiven por último relacionado a música es que si nos vamos a enfoque y seleccionamos alguno por ejemplo tenemos aquí abajo déjenme mostrarles agregar filtros ahí dice que son los filtros de enfoque sirven para evitar que las apps te distraigan mientras el enfoque está activo vamos a agregar un filtro y tenemos música para configurar usar un historial de reproducción eso está cool algo relacionado al teclado y la escritura es que tenemos un teclado predictivo sí pero que completa las oraciones las frases que escribimos sin embargo esto no funciona en español aquí por ejemplo si lo estuviera escribiendo en inglés me pondría el cómo está o el cómo estás ahí medio visual y si yo aprieto la tecla de espacio me pone la palabra no funciona en español por alguna razón aún esperemos pronto funcione también en español pero en inglés si funciona por ejemplo voy a poner esto y de ahí de forma automática como les dije me pone you al final si yo doy espacio me pone la palabra completa y ya está más fácil ahora esta opción ahora podemos desactivarla si entramos a ajustes general y vamos a lo que es teclado si vamos hasta la parte de hasta abajo mostrar predicciones integradas en inglés ahí especifica que es únicamente en inglés antes no salía eso pero bueno en betas me refiero pero podemos activarlo o desactivarlo repito espero pronto esté en español porque honestamente está muy útil por cierto quiero recomendarles esta aplicación de TinoShare que se llama Raiboot está disponible totalmente gratis para Windows y Mac el link se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijo y esta herramienta nos va a permitir solucionar muchísimos errores en nuestro iPhone con iOS 17 podemos entrar y salir del modo de recuperación podemos borrarlo restablecerlo restaurarlo o incluso podemos actualizar si no han actualizado o quieren una forma de actualizar fácilmente con esta aplicación podemos hacerlo fácil y rápido con dos clics y listo recuerden el link se los dejo en la descripción y en el comentario fijo prueben esta aplicación sé que esto no es de iOS pero es algo muy bueno y importante para el Apple Watch anteriormente no podíamos cambiar de esta forma las Watch Faces por alguna razón Apple lo había eliminado y bueno en esta actualización de WatchOS ha vuelto para activarlo tenemos que entrar principalmente a los ajustes del Apple Watch vamos a bajar y hasta que lleguemos a la sección de reloj vamos a buscarlo aquí está entramos a reloj aquí tenemos deslizar para cambiar la carátula y eso es todo lo que tenemos que hacer para que esta función que habían eliminado en la nueva actualización vuelva está muy bien me gusta mucho digamos ustedes que piensan que bueno que volvió esto y algo cool también respecto al Apple Watch por ejemplo es que cuando nosotros estamos en algún entrenamiento y lo iniciamos en este caso vamos a darle aquí en iniciar vamos a darle en iniciar entrenamiento nosotros podemos finalizar el entrenamiento de esta forma obviamente vamos a darle en finalizar y lo acaba automáticamente esta opción también puede ser configurable vamos principalmente otra vez a la aplicación de ajustes aquí buscamos entrenamiento y vamos a bajar un poco para que encontremos la opción que se llama confirmación de fin del entrenamiento esto que va a suceder si lo activo me va a preguntar si realmente quiero terminar el entrenamiento o no para mi son las mejores novedades de esta actualización para el Apple Watch por eso lo añadí como extra a este video y ya para terminar con las novedades de iOS 17.2 vamos a entrar a la aplicación de ajustes porque tenemos un nuevo fondo de pantalla entramos a fondo de pantalla y más que nuevo es que realmente volvió un fondo de pantalla que Apple había eliminado desde hace tiempo nos vamos abajo a colecciones y de este lado tenemos el fondo de pantalla que yo les digo es este es animado y funciona con el movimiento del iPhone si no mal recuerdo este fondo de pantalla nació por así decir con iOS 7 díganme en los comentarios si estoy en lo correcto o incorrecto está bonito aparte cuando activamos el modo noche el dark mode en iOS podrán ver que el fondo de pantalla también cambia que personalmente a mí no me gusta mucho así me gusta más como se ve con el fondito como azul con morado y los círculos también ahí en azul obviamente si ustedes lo ponen por ejemplo vamos a darle aquí en agregar lo usamos como fondo de pantalla y listo vamos a salirnos podrán ver que también se mueve pero en un cierto momento se va a detener totalmente y lo mismo en la pantalla de bloqueo esto porque es pues bueno porque así funcionan los fondos de pantalla con movimiento en iOS y yo creo que también a la larga va a consumir un poco de más batería entonces al final está bien pero bueno estas son las cosas nuevas en esta actualización ahora vamos a hablar de algo muy importante también que se nota y se siente en el uso del iPhone que son corrección de errores el rendimiento el uso y generalmente pues la batería que sé que es el trauma y es algo muy importante para todos ustedes también y es que en general todo es muy bueno personalmente mi experiencia es muy buena y primero hablemos de qué bugs he tenido porque he estado probando esta actualización ya por un buen rato entonces honestamente no he tenido ningún problema a excepción de la aplicación de música donde a veces se me abre el reproductor y se me abre también el teclado sé que muchas personas han tenido problemas con el Wi-Fi también yo personalmente no lo he tenido pero sé que muchas otras personas sí y espero que con esta actualización Apple no especifica nada respecto a lo que está corrigiendo en cuanto a errores si abrimos el listado que nos muestra la actualización de todos los cambios que tenemos no hay uno en específico que nos diga ok esta actualización arregla el problema de conexiones Wi-Fi en ciertos dispositivos no lo dice pero es muy seguro que esté hecho y resuelto ya en esta actualización probablemente han tenido problemas con el teclado entre algunas otras cosas pues bueno yo honestamente creo y espero y siento que mucho se ha resuelto en esta actualización definitivamente es una muy buena actualización se siente y funciona muy bien y respecto a la batería que les digo es trauma de muchas personas la verdad es que he tenido un muy buen rendimiento aquí ustedes podrán ver 8 horas con 39 minutos de pantalla activa pero esto que está bien aquí no importa en su totalidad les tengo esta captura de pantalla de esta forma es como yo trato de demostrarles que tal está el rendimiento de la batería en mi iPhone con las betas y sobre todo con esta actualización oficial de 17.2 un ejemplo por ejemplo es esta yo cargo mi iPhone antes de dormir en las noches y aquí lo dejé de cargar al 95% exactamente a las 12 de la madrugada y bueno esta captura la tomé obviamente en el día siguiente a las 19.50 vamos a cerrarlo a las 8 de la noche con 18% de batería me dura todo el día por lo menos me dura todo el día la batería ahí están viendo más o menos que aplicaciones son las que más consumieron batería ese día precisamente 8 horas de pantalla activa que como mínimo está muy bien y repito de 12 a 8 de la noche creo que está muy muy bien en especial y personalmente lo vuelvo a decir mi experiencia con esta actualización ha sido muy buena y sé que con muchos de ustedes también que se la pasan probando las betas junto conmigo también han tenido una muy buena experiencia así que mi recomendación créenme que vale la pena actualizar y van a tener muy buena experiencia siempre y cuando actualicen bien por eso recomiendo que también vean mi video de cómo actualizar bien y algo muy importante que debo recalcar antes de terminar con este video es que llega a pasar que en las primeras horas y en los primeros dos días a lo mucho el iPhone se tiende a calentar un poquito se llega también a bajar más rápido de lo normal la batería eso sucede normalmente cuando solamente actualicen el iPhone y ya es por eso que recomiendo mucho que vayan a ver mi video de cómo actualizar bien porque créanme que si hacen eso no es la mejor manera y si les pasa eso simplemente actualizando tengan paciencia iOS 17.2 se tiene que acomodar y configurar a su configuración a su forma de usar el iPhone entonces simplemente sean pacientes después de dos días o tal vez un poquito menos todo vuelve a la normalidad simplemente sean pacientes y bueno es todo en este video díganme qué piensan de esta actualización estuvieron probando las betas qué es lo que más les gustó de esta nueva actualización o si les parece algo que no fue tan importante honestamente vuelvo a repetir creo que lo mejor de esta para mí sí buenas funciones interesantes y nuevas pero para mí lo mejor es que mejoraron mucho absolutamente todo la batería el rendimiento no se calienta ya nada al cargarlo ni nada por el estilo entonces para mí eso es lo mejor y creo que Apple finalmente logró una buena actualización comenta abajo qué opinas dime si ya actualizaste dime qué iPhone tienes cómo sientes la actualización ya saben que yo siempre le respondo sus comentarios así que es todo en este video por favor no olviden dejar eso bonito y poder su like suscríbanse es totalmente gratis y abajo en el comentario fijo recuerden que les dejo varios videos que recomiendo que he hecho y he subido y sé que les va a gustar mi grupo de Telegram por si quieren los fondos de pantalla que uso en mis videos y bueno nos vemos hasta el próximo video amigos pa chau 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 ¡Suscríbete!